¿Qué es el malo original? 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 Aquí estamos de nuevo después de unas breves vacaciones forzosas en diversas circunstancias y bueno, hoy estreno con Nieves, con mi queridísima amiga, compañera de batallas. Hola, Carlos. Hola a toda la audiencia. Mucho gusto, bellas almas, de volver a estar aquí en esta casa de Aroasis. Pues sí, qué bueno poder reiniciar contigo. Mañana tendremos el Riqui también, que hemos tenido breve. Vosotros habéis estado de viaje también, ambos dos, para arriba, para abajo. Dos meses de gira. ¿Qué es el malo original? Y la verdad es que ha sido espectacular, Carlos. Y entonces llegas a la ciudad, ¿qué es el malo original? Y hay muchos proyectos nuevos, hay muchas cosas. Entonces, poner un poquito de orden. Claro. Y además la que se nos viene ahora encima, o sea, que en realidad lo que te ha pasado yo creo que va a ser nada en comparación con lo que se nos viene encima, ¿no? Con este nuevo, con este eclipse y etcétera, etcétera, etcétera. Que, bueno, sin embargo, yo percibo, ¿no? Desde un punto de vista así un poco más sosegado, que debemos saber aprovechar lo que viene, ¿no? No ponernos tanto a teorizar esto va a ser, porque al fin y al cabo uno puede hablar mucho de lo que se viene encima, de lo que va a suponer y tal y cual, los cambios y tal y cual, el terremoto que va a ser, el esto y lo otro y lo demás allá. Sin embargo, luego, la realidad se va a imponer y seguramente habrá que saber aprovechar bien esas energías de una forma coherente, de una forma consciente, ¿no crees? Yo creo firmemente, Carlos, que se está haciendo un proceso de depuración, de limpieza, estamos entre eclipses, de hecho, y estamos en un momento fundamental de poner los pilares de la conciencia bien firmes entre, para mí hablar de los pilares es hablar de la coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Esto tiene que dar lugar a que esto sea lo que realmente esté cimentando mi ser, mi vida, mi existencia. Entonces, creo que esto es fundamental porque esto, para mí, es lo que nos permitirá dar el salto evolutivo y consciente que necesitamos para aprovechar estas energías de forma apropiada. O sea, la energía no es ni buena ni mala. La energía es. Depende de ti. Así como tú dices con las plantas, lo mismo sucede con la energía que es información. Hay momentos donde tú puedes aprovechar esa energía de forma apropiada para dar un salto evolutivo y elevar tu frecuencia, tu gradiente energético, tu vibración y que las cosas se encaucen en otra dirección. Porque realmente todo está en ti. No, 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 no se trata de la afuera, sino simplemente afuera suceden cosas que, bueno, si tú realmente estás bien, como es adentro, es afuera. Lo que trae este eclipse es esa gran lupa que se pone y se amplifica de qué es lo que hay aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Esa es la pregunta que cada quien tiene que entrar hacia adentro, echarse ese caballo interior y decir, a ver, ¿qué está pasando en mi interno? ¿Cómo me siento? Porque es un gran momento de saltar y catapultarnos a lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Es un tiempo de novedades, de recomenzar, de reseteo, de reinicio, de empezar nuevos ciclos, nuevos propósitos. Habrá cosas que ya hay que dejarlas porque ya cumplieron su ciclo. Entonces, hay que saber decir, bueno, esto fue una etapa en mi vida. Yo en ese aspecto estoy también tomando muchas decisiones en esto que decías, que vienen todos esos cambios. Estoy teniendo que tomar decisiones para optimizar mis tiempos para el nuevo ciclo de vida, qué es lo que está demandando de mí y qué es lo que en un momento dado tengo que ir viendo, qué siente mi corazón, qué es lo adecuado en estos momentos. Porque si quiero abarcar todo y hacer todo, pues me voy a partir en 25, pero con algo voy a quedar mal. Y además acabó tronada, obviamente. Entonces, hay momentos donde también tengo que decir, bueno, pues esto ya cumplió un ciclo de vida, fue hermoso, maravilloso, pero ahora tengo que redireccionarlo de otra forma. Y esto va a pasar con muchos proyectos. Hay cambios, hay cambios en las formas en que venimos haciendo las cosas que tienen que ser considerados. Porque precisamente de eso se trata el camino del evolutivo, de no es nada más, ay, qué está sucediendo afuera, es qué hago yo con lo que me está sucediendo y cómo sigo bailando en esta tormenta que pueda acontecer, pero con la mejor de las actitudes. Porque es fundamental, algo que veníamos hablando en el otro programa, es fundamental la actitud que tú tienes en la vida. No la actitud, porque tú puedes saber mucho, pero si tú no tienes la actitud adecuada y una es con P y otra es con P, y es muy importante diferenciar en qué consiste cada una, tú puedes tener la actitud y el conocimiento, actitud hablamos del conocimiento de algo, de cómo hacer cualquier cosa y puede ser un genio, pero si tú tienes la actitud adecuada que representa el 80% para llevar adelante ese proyecto, definitivamente no va a salir. Aunque tú tengas todo el conocimiento, aunque tú sepas mucho, aunque tú seas un fregón, un chingón, como decimos en México, en un tema, si tú no tienes la actitud que representa el echar a rodar ese proyecto, esa situación, que es el 80%, es el famoso 80-20, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque el universo te va a regresar esa actitud que se ponga desde el amor, desde la alegría, desde el disfrute, desde la vocación, desde si lo hago, desde el amor, desde el corazón. Si yo no le pongo todo eso, no va a fructificar cualquier cosa que haga, y más con esta nueva energía. Claro. Efectivamente. Entonces, estás hablando realmente de lo que es una contribución, y ahí entramos de bien en lo que vamos a hablar hoy. Contribución. La base, entonces, de la tribu es precisamente esto que acabas de hablar. Así es. Porque hemos hablado en alguna ocasión, en un programa que hicimos en mi canal, de lo que representa este momento que también vivimos, y en este gran cambio, que es la unión de la tribu. O sea, somos tribu, nos estamos empezando a unir. Antes estábamos todos caminando en solitario, cada quien por su lado. Seguramente a ti te pasó como me pasó a mí, que todo el mundo nos llamaba locos, y caminábamos solos en nuestra locura, y demás. Y ahora, este momento, también, algo que trae este eclipse, este nuevo ciclo, este nuevo recomenzar, o sea, volver a los inicios, representa ir con la tribu, contribuir. Y este nuevo ciclo te va uniendo, te va sintonizando con las personas, con las almas, con los compañeros de viaje, con los cuales vas sintonizando. ¿Y por qué? Porque estás en la misma frecuencia, en la misma vibración. Y hay muchísima gente que se va saliendo y bajando de tu tren. Entonces, es muy importante contribuir, porque yo siempre he dicho que la familia, la familia no es genética, es energética. Entonces, en el camino vas reconociendo muchísimas almas, algo que hemos vivido en la gira, por ejemplo, vas uniendo afinidades, sintonía, y vas sintonizando desde el ser, porque ahí es donde entra la conciencia, y ese ser realmente unifica. Entonces, la tribu viene siendo mucho más que amigos y hermanos de sangre, porque estamos todo el mundo muy preocupados, ¿qué va a pasar si yo evoluciono? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar con...? La tribu es mucho más. ¿Por qué? Porque en el camino vas encontrando a toda esta hermandad, y a esta que realmente son el grupo de almas que pertenece, que te sostiene, y que te ayuda en tu propio proceso evolutivo. Entonces, realmente contribuir es parte fundamental de ir con la tribu, de ir en unión hacia esa tribu. Entonces, cuando empezamos a trabajar como estamos abriendo tú, yo, canal, empezamos a conectar con diferentes personas, y lo hemos hablado tú y yo en privado, o sea, no a todo el mundo le abrimos las puertas de nuestra casa. Esto también es real, y esto se trata justamente de darnos cuenta que no con todo el mundo sintonizo a pesar de todo este mundo y todo lo que se dice los despiertos, ¿no? Yo respeto a todo el mundo, pero no todos estamos en el mismo gradiente energético, en la misma tesitura y frecuencia y vibración. Cada uno tiene una emisión, es como una nota musical, donde no es lo mismo un la que un mi, donde no es lo mismo un do que un re. O sea, y dentro de esas facciones hay subtonos, ¿eh? Y lo que se llaman bemoles y todo. O sea, lógicamente esto que significa, este, no es lo mismo que yo dé un do o que dé un no. No, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, la frecuencia con la que uno vibra atrae, porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Entonces, esto es bien importante que la gente lo entienda. ¿Cómo puedo traer esto a mi vida? ¿Cómo? Conviértete en aquello que tú quieres traer a tu vida. Si tú quieres abundancia y prosperidad, contribuye, contribuye, o sea, da de ti, y esto tiene que ver con cómo unirte a la tribu desde el amor y da de ti esa parte. Pero si tú nada más estás tratando de sacar ventaja y de que los demás te den y que las situaciones, desde ahí no va a llegar nada. Claro. Entonces, esto es como la permacultura, ¿no? Lo que siembras es lo que recoges. O sea, si quieres confianza, siembra confianza. Si quieres abundancia, siembra abundancia. Claro. O sea, el universo se regresa a lo que das, igual que las plantas. O sea, la energía que es información, las plantas, la energía, la conciencia, todo es información. Esa información habla, tu ser tiene un... A ver, nosotros verbalizamos todo en palabras y lo queremos poner todo con palabras y explicado. Pero el universo es mucho más que palabras. Y entiende simplemente la intencionalidad de tus propias emociones en acción. O sea, no necesito hablar de pesos y centavos o decirle al universo, quiero 3,000 pesos o 3,000 dólares. No, no es ese lenguaje que entiende el universo. Es simplemente como yo estoy fluyendo y como yo estoy siendo esa versión próspera y abundante, bueno, el universo me va a regresar más de lo mismo porque entiende que ya sabe, que yo ya sé que soy eso. Entonces, responde simplemente a la melodía y a la sinfonía de mi canción. Claro. Es una reverberancia. O sea, en el campo entérico, en este campo cuántico, me regresa lo que estoy emitiendo. Es lo mismo que tú dices, si yo planto peras, no puedo cosechar manzanas. Es igual que en permacultura, en la naturaleza y en todo. Entonces, sí es muy importante empezar a darte cuenta qué estás sembrando también con la tribu. ¿Qué estás dando? ¿Cómo estás contribuyendo? Porque estás yendo hacia tu tribu, que es tu grupo de almas. ¿Qué tienes para sumar? ¿Para aportar? ¿Para dar? Y todo el mundo tiene algo. Porque todo el mundo tiene dones, cualidades, habilidades, que aún ellos mismos no saben que las tienen. Y todo el mundo tiene papel fundamental en esta jugada. Pero, si yo me quedo desde el miedo diciendo, ay no, pues que los demás lo den. Ay no, pues que los demás me hagan. Ay no, pues que los demás me traigan. Ay no, pues yo soy aquí el rey del universo. Desde ahí no estás fusionándote con la tribu. Porque se trata de este dar y recibir, de este flujo. Es que el universo siempre te responde. ¿Por qué? Porque realmente tú eres ese creador, tú eres esa divinidad. entonces lo único que sabe hacer esa divinidad es crear. Tanto para bien como para mal. ¿Qué estás creando en tu mundo? Como es adentro, es afuera. Ciertamente. Todo esto, claro, en el ámbito de la teoría, ¿verdad? Pues claro, suena todo muy bien, magnífico. Y a veces parece que aunque digamos las cosas, no vemos los resultados porque realmente hay que ponerlo en práctica. Como hemos hablado en el otro programa, ¿no? También de la permacultura, la permaacción. El contribuir se basa en pequeños gestos a veces, ¿no? A mí me pasa mucho aquí en África que hay bastante pobreza económica, no de la otra, porque aquí no son miserables, aquí hay mucha riqueza a todos los niveles. Sí falta el tema económico, ¿verdad? Porque digamos los recursos económicos dependen de las potencias coloniales, bla, 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 bla. Todo eso que ya hablaremos otro día de ello. Y que se está acabando, por cierto. Dicho sea de paso, ahora la que se viene aquí en África vais a ver. Sin embargo, mucha gente que te pide dinero y tal. Yo he visto, por ejemplo, he sido invitado muchas veces a casas de gente realmente que económicamente no tienen nada, tienen muy poco, a lo mejor tienen rentas per cápita de 50 céntimos al día si llega. y te invitan a comer y si tienen una gallina por ahí que lleva 6 meses criarla porque es que se alimentan de los restos, de lo que van encontrando en el suelo y son capaces de sacrificar esa gallina solo porque tú has entrado en su casa porque para ellos es un honor compartir y digo honor en mayúsculas, para ellos es un honor compartir lo poco que tienen. sin embargo si comparten todo lo que tienen es una generosidad tan abrumadora. Yo he llegado muchas veces no una ni dos a recibir y poner el plato que se pone el plato en común de la comida y está ahí la gallinita que han sacrificado y te están poniendo todas las partes más carnosas de la gallina y te la ponen en tu lado de tu plato y no, no, come, come. Es decir, la generosidad es tan abrumadora que ves como ellos se sienten bien y yo a veces que a lo mejor no tengo suelto y me pide alguien algo me pide una limosna me pide una ayuda no me siento bien de no poder colaborar, ¿verdad? Es como decir estoy perdiendo una oportunidad no sé si me explico porque me siento tan bien de poder colaborar de ayudar que eso me atrae como tú dices esa reverberancia va a traer otras cosas que me va a permitir luego ayudar a otros porque al fin y al cabo todo esto es una cuestión de compartir de estar el servicio a la comunidad y eso es la base de la contribución y la base de la tribu y volvemos al tema energético y de la tribu realmente la acción viene dada precisamente por esa capacidad efectiva ¿no? A veces hay gente que me dice como me gusta tu proyecto y tal y cual pero luego no tampoco se retratan da igual que sea simple el apoyo o que sea un euro da igual no es algo egoísta es algo que estás para un proyecto lo que sea me da igual el mío el tuyo o el de otro me da igual la buena cuestión es que lo más importante realmente si vivimos en este mundo tridimensional que realmente respondamos de una forma tridimensional hechos son amores ¿no? Claro esto es fundamental lo que dices porque obras son amores y no buenas razones lo demás es puro cuento yo ahorita que estuve viajando viví varias experiencias porque la tribu funciona y la tribu funciona donde hay un cambio de paradigma absolutamente diferente a lo que vivimos en estas grandes ciudades bueno yo como saben vivo en Ciudad de México que es una locura y por supuesto hay muchas cosas rotas y fragmentadas en un lugar como este donde el vecino acaba importando tres narices y la comunidad ni siquiera se entiende lo que es la comunidad yo muchas veces en las reuniones de vecinos me tengo que poner verbalizar mente verbalizando y decir a ver señores comunidad significa la unidad del bien común y todo el mundo se queda así ¿qué? ¿de qué hablas? este porque realmente ni siquiera entienden que vivimos en una comunidad en un en un espacio este pequeño y donde si tú no recoges las heces por ejemplo de los perros pues todos nos vamos a contaminar si hace calor y las orines están este boom esto representa algo que no es saludable y te hablo de eso porque la gente es una forma de conducirse es yo 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 y lo único que me importa soy yo y después yo y vivo aquí pero no estoy nunca actuando para el bien mayor y esto es algo fundamental porque ahorita que yo estaba viajando tuve la oportunidad de recorrer lugares como diferentes islas porque esto se da especialmente en islas donde digamos que el entorno globalista ta 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 socioeconómico boom todo este rollo está un poco más limitado a que a que pueda entrar y es sorprendente porque estuve en Amantani estuve en Taquile estuve en la isla de Pascua este y es impresionante maravilloso mi querido Carlos o sea tú estás en la isla de Pascua y ahí hay una seguridad fuera policías no lo necesitan porque todo el mundo se deja los coches abiertos puedes dejar los bolsos ahí las maletas los bolsos ahí nadie se roba nada ahí nadie te quita nada ahí nadie este toma lo que no es suyo tú puedes llegar y dejar este teléfono aquí el día de hoy y mañana vas a llegar y el teléfono va a estar ahí esperándote pasa gente sí oye tienen una cantidad de turistas impresionantes tienen una cantidad de gente y sin embargo cuando la gente va ahí se comporta y da el ancho al mismo nivel lo cual te quiere decir que la conciencia cuando tú estás viviendo desde el ejemplo funciona y no hay delincuencia y no hay policías y no hay necesidad de todo eso porque realmente actúan para el bien común y el que te renta el coche es el que te renta la casa y es el que baila en la noche y es el que te encuentras en el mar en y o hace de vía de turistas o sea es que realmente a nadie se le caen los anillos por hacer lo que sea para el mayor bien de su propia comunidad claro y todo es desde el amor y son sociedades donde la música el arte la danza la alegría es fundamental en sus vidas ¿eh? es decir todo lo tratan de impregnar de sus danzas de su música de sus de sus manualidades de sus artesanías o sea realmente esto es algo a lo que vamos a regresar y en una de las dificultades o una de las cosas maravillosas que tienen estos lugares es que el que dirige realmente es una persona que por sus obras los conocéis y por sus obras los votáis y los elegís para que realmente representen justamente a esas personas que pueden estar aptas para dirigir no porque aquí te ganaste el ser el compadre de no sé qué todas estas cuentos democráticos que se juegan por ahí nada que ver sino al contrario entonces estas comunidades no tienen todo el asunto de distorsión familiar que se tiene a nivel global en estos momentos no hay toda esta distorsión de ideología de género o sea los chamacos saben perfectamente qué son y quiénes son y cuál es su traje de origen lo saben perfectamente y sabemos todos a qué nos referimos no tienen toda esta locura de moda que se tiene actualmente todo el mundo sabe lo que es el respeto y lo que es tener principios y valores si alguien comete una falta en un momento dado la comunidad la tribu les ayuda a recordar quiénes son en sus formas de ser y lo valiosos que son para reconectarlos y ayudarlos a enderezar su camino no es la forma del castigo de expulsarte o de tratarte mal para que o castigarte para que aprendas o sea eso no es ser tribu eso no es ser amoroso o sea tú a un hijo no lo echas este nada más y le dirige no le vuelvas a dirigir la palabra cuando le quieres corregir que algo no estuvo bien en su hacer en su caminar le ayudas obviamente a recordar cuáles son los principios cuáles son los valores en qué se ha podido equivocar cómo puede mejorar todo esto y le tratas de redireccionar entonces realmente todo en este formato que vivimos se ha distorsionado pero lo más gratificante para mí de este viaje fue darme cuenta y ver que hay muchas comunidades que funcionan así y que estamos muy acertados los locos que queremos volver a las tribus o que estamos reconectando con nuestra familia energética nuestra tribu de almas para llevar esta voz desde la alegría desde el amor desde la cooperación desde la unidad porque realmente hablar de tribu es hablar de todas estas situaciones que tienen que ser los pilares fundamentales como para que se sostenga cualquier comunidad claro sí ciertamente además en estos tiempos se promueve mucho el tema de la tribu como si fuera algo errofáutico como si fuera algo de tipo atraso de salvajes de personas incivilizadas de gente ignorante precisamente por eso por el poder que tiene porque de alguna forma saben que a la tribu no se la engaña no es fácil engañar a un grupo de personas que siguen una dirección que tienen unos valores más allá de esos valores democráticos que nos están contando por aquí y con el cual nos mantienen distraídos a todos porque al final resulta que esos valores democráticos están promocionados por toda una serie de sinvergüenzas corruptos mundialmente reconocidos que evidentemente no hacen nada más que fastidiar que evidentemente también ahora se les está acabando el chollo por eso realmente están pataleando en realidad todo esto no es más que el canto del cisne de la propia entre comillas democracia ¿verdad? todos estos follones todos estos líos y todas estas historias y cuanto más nos critican más verdad hay en nuestras apreciaciones ¿no? no conozco ninguno que no se haya ¿verdad? ajá que se haya arrepentido de no hacerlo ¿verdad? con lo cual ya está todo dicho con eso bueno te voy a decir que ahorita que es muy curioso porque respecto a esto que dices híjole yo me cuestiono porque vivimos un momento donde hemos trabajado mucho tanto tú como yo yo llevo ya muchos años y y en estos últimos años ha sido picar piedra decir esto decir lo otro más allá o sea a mí me importa un cacahuate si lo reconocen o no pero lo que sí sigo viendo y sintiendo porque a mí me gusta testear y percibir cómo está las diferentes sociedades y a través de los viajes me muevo mucho me es muy sorprendente lo que se está viviendo por ejemplo en la parte de Sudamérica es muy impactante como en un lugar como en lugares como Argentina Chile este Isla de Pascua que bueno al fin y al cabo los mosquitos siempre han estado ahí ¿no? este pues igual que en África ¿no? o sea los mosquitos forman parte de la vida y situaciones como las que se venían presentando pues siempre se han presentado cuando ha sido necesario y sin más o sea se han trabajado bueno ahora todo es en plan de ¿no? o sea plan de plan de ya cada quien sabe este todo lo vamos a magnificar y hay muchísimas personas que aunque tú no lo creas ya están corriendo a por la siguiente opción que el sistema y yo me quedo diciendo Dios mío este con ese planteamiento no importa que vengan eclipses habrá gente que su que su fase cero de nacimiento no esté lista para saltar ni evolucionar ¿eh? porque hay muchísima gente que se quiere apegar a que el sistema no es mentira no es a mí nadie me puede engañar porque el ego es más grande que su corazón ¿eh? o sea realmente esto representaría tener que decir lo que me estás diciendo es que me he equivocado en las elecciones que he hecho en mi vida yo no me equivoco yo veo las noticias y soy una persona informada ¿eh? y muy consciente muy despierta entonces esto es más grande que su corazón y pueden tener enfermedades y pueden ver las enfermedades de los demás a continuación pero realmente su razón es más fuerte que su corazón entonces habrá gente que no quiera dar este salto evolutivo porque este salto evolutivo se tiene que dar desde la emoción es decir la acción de lo que estoy sintiendo desde el ser divino que yo soy y si me he equivocado tengo que saber reconocer me equivoqué claro es que claro es muy fácil caer en el egregor este de la mente colectiva en la cual pues todo aquello que se salga desde la mente colectiva pues no forma parte de mis pensamientos porque mi mente está asociada a esa mente colectiva con lo cual no hay ninguna opinión mía o una visión porque la opinión es subjetiva sin embargo la visión puede ser mucho más objetiva a la hora de si no le damos fuerza no le damos energía no conectamos con esa visión propia de la cuestión que es la que nos permite ser observadores de lo que nos pasa desde dentro y qué es lo que estamos creando y generando hacia afuera evidentemente yo vivo en mi realidad porque yo he creado esa realidad en mí yo podría haberme quedado en Europa y no estoy en Europa estoy aquí porque yo he elegido yo me he auto observado y dije quiero vivir en estas circunstancias en estas movidas el día que yo me vaya todo esto no existirá para mí a lo mejor existirán para otros y no lo sé tampoco es decir que al final ese tema de la co-creación es muy interesante también a dilucidar y ahí sí que el tema de la co-creación tiene que ver con la tribu con la contribución cuando son otros seres semejantes nuestros propios semejantes nuestra hermandad más que humanidad deberíamos o podemos hablar de una hermandad elegida energética y que sí que es importante que se creen hay unas redes unas conexiones unos nodos de comunicación sólidos permanentes contundentes y que impidan también los parasitajes porque los parasitajes nos vienen muchas veces de esos supuestos colaboradores colegas camaradas cuando vienen los hay madres mías y las traiciones bueno se ven de todos los colores realmente te acabas sorprendiendo y también te acabas sorprendiendo en este sentido donde por apoyar al otro te acabas despersonalizando tú por donde en un momento dado donde le das el lugar al otro que ni siquiera te das tú esto también lo vemos constantemente con a mí me contacta muchísima gente pero por qué si fulanito dice esto y menganito dice esto que se pongan de acuerdo de una vez que hablen entre ellos y que se pongan de acuerdo a ver qué va a pasar porque nos están volviendo locos y no sé qué y yo siempre me quedo así diciendo qué barbaridad la gente no entiende nada o sea quiere buscar siempre un gurú un mesías que le diga qué hacer y cómo hacer alguien que te diga por dónde caminar o sea dónde está el encuentro con tu libertad con tu soberanía con realmente ser quien eres y expresar tu propia voz y aquí es un punto fundamental con esto que estabas diciendo porque para realmente vivir en este nuevo ciclo y volvemos al origen de la conversación y ser parte de esa tribu tú tienes que atreverte a expresar esa verdad y sin miedos también expresar tus dones tus talentos tus habilidades aunque sea no sé tu único don hacer tortillas no lo sé cada uno trae uno específico y no es ni mejor ni peor simplemente es y todo el mundo lo tiene lo cual suma a la comunidad lo cual esta es mi capacidad para dar y a partir de aquí puedo explorar otras posibilidades de quién soy yo y de qué traigo en mi interno pero lo que no puedo hacer es nada más fincar todo lo que soy a través de lo que los otros quieren que yo haga o validarme a través de lo que los otros esperan de mí que esto es algo que vemos constantemente o sea si los otros no me reconocen entonces yo no soy valiosa si cuando entregas tu poder al gurú que dices no es que es lo que dice mi gurú y entonces a lo mejor pones una objeción hay por ahí un gurú muy famoso ahora lleva ya unos años de fama bueno no sé si decirlo no el nombre porque habrá seguidores de él que en cuanto le criticas te ponen a parir pero le voy a decir Satguru y este señor ha sido un gran vendedor de precisamente de esto de los y es un tío que tú lo ves bueno hay gente que si le dices que no lo conoces es como insultarle no conoces a Satguru y bueno es un tío muy simpático muy majo le ves hablar y tal sin embargo claro al final se ha descubierto el mismo porque nos está vendiendo la moto luego aparece en el foro económico mundial bla 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 y dice bueno este tipo y bueno no sí exactamente totalmente una incoherencia absoluta y total hay cosas que dice que está muy bien por eso son buenos caballos de Troya porque realmente consiguen grandes muchos seguidores la gente los pone oh fíjate claro es que a mí me hace mucho bien escucharle digo bueno pero también te puedes escuchar a ti mismo y te hace mucho te hace mucho mejor escuchar a quien sea ¿no? si fueras capaz de entrar simplemente 10 minutos en silencio exactamente ¿no? entonces si necesitas escuchar a este señor pero que luego te va a vender la moto de todo esto ¿no? que además lo ha hecho descaradamente incluso con su sentido de rumor dice que sobramos muchos de la humanidad pues ya nos está nos lo está poniendo bien claro ¿no? o sea de quién forma parte en qué lado de la trinchera se encuentra este señor y bueno al final es lo que decimos es que realmente la tribu está dentro de ti mismo si eres capaz de ser en mayúsculas de comprender y de observar es tu forma de contribuir de entrar es la acción la palabra acción de la tribu es contribuir claro ir con este y realmente ir hacia y eso empieza primero por ti primero empezar a buscar en tu interno quién soy ¿eh? y qué es lo que en un momento dado puedo dar puedo con qué puedo contribuir con qué es definitivamente con qué puedo dar qué puedo aportar qué puedo sumar qué le puedo beneficiar no sólo a mí sino al mayor bien de toda esta comunidad ahí es donde el juego empieza a cambiar porque definitivamente tienes que darte desde el corazón desde el amor y sin esperar recibir nada a cambio sino simplemente siendo esa versión tuya que vibra desinteresadamente no estoy esperando que ay si yo doy peras pues tú me tienes que dar lo mismo equivalente a mis peras y si te doy cuatro me tienes que dar exactamente cuatro ¿eh? porque no es así o sea esto que decías hace un momento este que sucede en las mesas en África o sea la gente te da y te pone la mejor parte de la gallina y te pone el mejor pedazo para que realmente este este es un acto de amor esto es un acto donde a través de esa gallina estoy siendo amoroso contigo de ser a ser de divinidad a divinidad y realmente lo que tú estás recibiendo es justamente ese acto de amor el amor siendo en acción y esto el universo a esas personas el universo les regresa lo que están dando más de lo mismo y no tiene que ver con dinero porque la gente siempre está esperando bueno pero encima son muy pobres perdón no me entendiste nada son más ricos que tú porque todo está fincado en estos momentos en la humanidad a través de los dólares que tengo en mis cuentas bancarias o en o en los pesos que tengo y si no no soy exitoso y si no eso no es este que es el éxito tenemos una distorsión de valores absolutamente que nos ha vendido el globalismo el capitalismo del deber ser del deber funcionar que está totalmente transado trucado mentido engañado y que tenemos que empezar a soltar estos viejos formas pensamiento estos viejos formatos que no tienen nada que ver con principios y valores saludables para ninguna comunidad también es un tema lingüístico quiero decir neurolingüístico porque al fin y al cabo hablamos de globalismo hablamos de capitalismo pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de capitalismo y globalismo? habría que decir denominarlo por su nombre eso se llama robar se llama usura se llama robar se llama latrocinio se llama ser amigo de lo ajeno de cambiar las cosas de lugar sin permiso es decir hablamos de es que los beneficios bancarios y tal y cual pero vamos a ver si os pidiéramos todo el dinero que tenéis prestado de nosotros no podrías devolver ni un 20% de lo que os hemos dado y entonces todo al final es un tema lingüístico es un tema de manipulación del lenguaje de la comunicación y por eso vivimos en los tiempos del descubrimiento de la floración de la gran mentira de la cual llevamos ya siglos quizás desde el último reseteo ¿verdad? o antes con el tema de las palabras ¿no? entonces debemos prestar atención a nuestro lenguaje la forma en que nos expresamos y no solo lo que decimos sino como lo decimos ¿no crees Nieves? absolutamente tenemos que empezar a darnos cuenta que la palabra es creadora y el concepto de las palabras que nosotros tenemos está abriendo caminos para co-crear tu nueva realidad es decir tu nueva línea de tiempo lo que tú deseas estás fraguándolo a través de este verbo y lógicamente lo que tú crees es como las formas o las palabras que has venido manejando tienes que empezar a cuestionarlas tienes que empezar a cuestionarlo todo a dudar de todo a pensar por ti mismo absolutamente qué es lo que significan yo desde chica y desde tengo una forma pensamiento que es muy extraña porque sí también tengo un máster en programación neurolingüística pero yo veo las palabras y las veo seccionadas automáticamente y me hacen chic y me transmiten el mensaje de el origen de la palabra ¿no? ¿de dónde viene? y automáticamente me he dado cuenta de que hay muchísimas palabras que usa la gente de manera comúnmente y que están totalmente distorsionadas no saben ni siquiera lo que están diciendo porque no no es lo mismo hablar que comunicarse no es lo mismo este expresar desde el corazón que realmente verbalizar y y y hablar como loros la gente cree en un momento dado que van a venir las cosas repitiendo ochenta mil veces como te enseñaron en la escuela haciendo una un porque el sistema así te decía con el castigo repite y repite y repite este hasta que que aprendas una cosa y nada de eso es así y nada de eso funciona o sea las cosas funcionan en ti y tú las asimilas a partir de que integras esa información de manera consciente entonces esa eso realmente permea a través de ti y trae una información que también se activa a nivel celular porque tú ya lo sabes está ahí es lo mismo que algo que tú me has venido diciendo en cada uno de tus programas yo hablo con las plantas me comunico con ellas y no necesito palabras para ello o sea las palabras las pongo yo pero ellas me entienden porque el amor el amor que es la conciencia divina en acción se expresa no se verbaliza no tiene palabras se expresa yo he comprado que las plantas cuando les hablamos como humanos sí que me dijo una palabra de buenos días tomillo que al final nunca les llamo tomillo no tomillos no ellas mismas me indican algo y entonces las llamo de cualquier nombre que me surge de ellas sin embargo cuando les hablamos así personalmente como estamos hablando se ríen se descojonan les hace mucha gracia yo te voy a decir una cosa que la gente no me la cree porque me he pasado dos meses fuera de mi casa este y yo dejé a mis plantitas todas con agüita pero lógicamente estamos hablando de dos meses o sea realmente y yo hablé con ellas antes de irme yo siempre digo son las guardianas de mi casa y que realmente también tengo la energía ahí de mi hija que está ahí cuidando también de mis plantas este que realmente están presentes y yo dije ay a ver cómo encuentro mis plantas después de dos meses y con el calor que ha estado haciendo en México 28-29 grados este o sea olvídate mis amores van a estar pobres este bien resecas oye no lo querrás creer pero mis plantas están preciosas mi orquídea me fui con una flor tremenda y sigue floreando inmensamente y yo hablé con ellas antes de irme y me puedes llamar loca porque es que me da igual ¿no? o sea a mí lo que piensen de mí no es asunto mío es asunto de cada quien ¿no? este pero yo amo mi locura que finalmente me cacuna de cualquier estupidez humana ¿no? este entonces lógicamente las plantas reaccionaron y aquí me encontré a mis plantas hermosas y preciosas ¿sí? sedientas ¿sí? con falta fue entrar por la puerta y automáticamente empezar a a echarles agüita pero ahí estaban entonces todo en este universo te está escuchando todo es conciencia todo es información tus paredes escuchan tu casa te escucha tu cama te escucha tu lugar de trabajo te escucha te siente te vibra todo en estos momentos y eso es con lo que tú contribuyes a este planeta efectivamente hasta el coche te escucha todo todo y además si tu coche se avería es una continuación de lo que tú traes estancado emocionalmente si las aguas de tu casa se averían y las tuberías se atoran y se estancan seca tus emociones o sea todo en este universo es información y todo te está hablando el tema es si tú estás listo para escucharlo porque como tú crees que ese monito es el que lleva la razón de todo pues es claro además hay que tener en cuenta otra cosa más allá incluso matizando sobre lo que estás comentando que muchas veces caemos en esa falsa trampa de la New Age en la cual nos sentimos nosotros culpables es que claro como yo estoy atascado por eso es que a veces el atasco no viene a mostrarte ese tipo de atasco es como cuando tienes algo en los ojos es que es algo que no quieres ver y bueno a lo mejor es algo que no puedo ver o que no me dejan ver hay que tener todo en cuenta como decía aquel antes de caer en depresión asegúrate de que no estés rodeado de gilipollas porque no en todo lado si alguien te dice que estás loco para mí cada vez que alguien me dice que estoy completamente loco me está confirmando que estoy en el buen camino porque siempre que alguien me ha dicho estás loco lo que estaba haciendo y por lo cual me llamaban loco ha resultado ser algo positivo para mí para la comunidad en la cual me encontraba con lo cual no hay que no hay que autoflagelarse y caer en ese sentimiento de judeo cristiano de sentimiento de culpa y todas estas historias que están tan en boga incluso entre la 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 espiritualmente hablando sí espiritualmente hay muchos prototipos y muchos formatos espirituales también también bueno querida nieves para ir concluyendo me gustaría que tú cómo te gustaría acabar el programa que es lo que quieres que es importante que es para compartir con la audiencia y como es mi primer mi primer nuevo programa es como volver a nacer volver a renacer aquí estamos de nuevo pues para mí es un honor que seas tú quien nos cuentes cómo quieres acabar el programa de hoy yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que la tribu es para crear el amor y el amor como te dije hace un momento se expresa se expresa en cada momento de nuestra vida que yo diría en nuestra existencia porque esa existencia es eterna eso va a perdurar más allá del tiempo y del espacio y más allá de esta vida entonces eso que somos realmente eso es lo que tenemos que empezar a magnificar en cada paso que damos porque como piensas sientes como sientes vibras y como vibras atrás entonces el amor hay que expresarlo en cada uno de los actos y no me vengas a hablar de amor o no me vengas a hablar de coherencia si no lo vives entre la coherencia entre lo que piensas sientes dices y haces hay muchísima gente que conocemos que hablan constantemente del amor y de la coherencia y se hablan de genios y realmente muestran mucho materialismo nada más o mucha situación entonces lo que si te digo bella alma es que en un momento dado te des cuenta cómo está tu frecuencia vibracional porque justamente en este nuevo ciclo que se viene es importante ese amor esa alegría esa unidad esa cooperación ese sentimiento en acción que realmente te hable de quién eres tú poner el amor en acción es parte de adquirir tu propia soberanía personal y este es el momento en el que estamos como humanidad deja de entregar tu poder a nadie y adquiere el bastón de mando de tu propia existencia así me despediría muy bien pues qué mejor qué mejor manera desde luego es una gran motivación que has aportado te agradezco como siempre siempre estás a la altura y bueno pues gracias gracias a la audiencia a los que habéis estado hoy en directo en este reencuentro de Artoasis Televisión mañana tendremos a Arlequín tendremos las tardes africanas tenemos un tema muy interesante que viene muy al día a nivel geopolítico hablaremos sobre África lo que está pasando aquí en África ahora en este momento están pasando cosas muy interesantes a nivel geopolítico coincidentemente también con mensajes que nos están dando desde Rusia desde China desde Estados Unidos desde Europa y desde nuestro propio corazón así que mañana no os perdáis el director que tendremos con Arlequín nuestro querido contertulio también de Nieves que forma parte de esta tribu en la cual tenemos el honor todos de coparticipar e ir cocreando unos nuevos paradigmas que pensamos que es necesario que todos pongamos en acción también quiero agradecer a gente que se está involucrando en el proyecto de Artoasis gente que realmente ya quieren colaborar en nuestro proyecto de clínica de permacultura y gracias a que gracias pues a Nieves a gente que realmente más allá que saben que también están locos como yo pero la diferencia que tienen con los que no están locos es que los locos que creen que no están locos no saben que están locos pero a mí que hay una diferencia es que sabemos que estamos locos pero eso es sano es muy sano estar un poquito loco no del todo pero sí bastante así que muchas gracias a todos acordaros por favor de inscribiros hay gente que se me apunta en el Patreon y luego no aporta y es una forma de colaborar también en la parte material pues estáis ayudando a un proyecto que nos beneficia a todos porque cuando uno siembra confianza siembra para sí mismo también así que muchas gracias buenas tardes y nos vemos en breve gracias Carlos gracias a todos bendiciones para todos nos vemos pronto y acordaros también de seguir el canal de nieves que es de lo mejorcito que hay en internet hoy día gracias Carlos nos vemos nos vemos Chigo chichigo.